Tu vida está en tus manos. Compartimos información, consejos y datos de salud pública en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través del Plan de Intervenciones Colectivas de Támesis. Un espacio de la Administración Municipal Támesis nos pertenece desde la Secretaría de Educación, Salud y Deporte y la Casa de la Salud S. Hospital San Juan de Dios de Támesis. Latido, me cuido, te cuido en casa, tu vida, mi vida está en tus manos. ¿Cómo están? Un saludo muy especial. Les habla Daniel Castro, yo soy psicólogo de la modalidad familiar y miembro del equipo psicosocial de la S. Hospital San Juan de Dios del municipio de Támesis. En esta ocasión, y siguiendo con la continuidad en las temáticas que hemos venido trabajando, vamos a hablar un poco sobre el embarazo en adolescentes y el tema de la sexualidad, que es uno de los temas de pronto más álgidos en un contexto un poco conservador y un poco complejo como en el manejo de estas temáticas en especial. En el tema de embarazo en adolescentes y más teniendo en cuenta que en nuestra comunidad esta es una de las problemáticas a nivel de salud pública que se presentan en todos los contextos o en todas las zonas, porque no es solamente una problemática que nos compete a nosotros. Desde el inicio de un proceso articulado en juventud que se ha venido realizando hace más de seis años aproximadamente entre Administración Municipal y la S. Hospital San Juan de Dios, se ha venido trabajando de manera más periódica en el tema de la prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva y nos hemos enfocado mucho en el tema del embarazo. Hemos tratado de direccionar el tema de la sexualidad desde un componente natural, desde una temática que se debe manejar con sutileza, donde no se debe ser tan estigmatizado como en muchos momentos o en muchos contextos se ve. Entonces hemos tratado de enfocarnos en el tema de la sexualidad de una manera natural, valga la redundancia. Entonces hemos trabajado temáticas muy importantes donde se ha venido trabajando con los adolescentes en los diferentes contextos, como en instituciones educativas y en grupos organizacionales de juventud, donde se ha trabajado mucho el tema de la prevención y la promoción de la salud sexual y reproductiva. Una de las problemáticas que se presentan o una de las situaciones en la que nosotros como profesionales de la salud nos piden que nos enfoquemos mucho en el tema a trabajar es precisamente la salud sexual y reproductiva, porque aparte de la drogadicción, los embarazos en adolescentes son como las dos mayores problemáticas que se presentan en este sentido en juventud. Pero realmente la falta de educación y la falta de acompañamiento desde los contextos familiares son los que han permitido que esa problemática se incremente. Simplemente muchas veces es desinformación y esa desinformación de los padres o ese no acompañamiento de los padres está ligado a esos mitos, a esos tabús que la sexualidad genera en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. De hecho, nos hemos encontrado en los diferentes contextos en los que hemos estado con juventud que los muchachos realizan unas preguntas muy particulares que en el momento de realizarlas a nosotros nos causan gracias, pero eso indica que realmente lo que tienen es un desconocimiento que puede haber sido aclarado y contextualizado desde la misma familia. Preguntas muy particulares. Entonces, esa ignorancia, entre comillas, por decirla de esa manera en cuanto a temas de salud sexual y reproductiva, son los que han permitido que los adolescentes no tomen las medidas necesarias a la hora de iniciar su vida sexual. Hay muchos adolescentes que en estos momentos no conocen los diferentes métodos de planificación o los diferentes métodos de planificación y no conocen los contextos en los que se les puede dar información acerca de cómo acceder a ellos. En este caso, en la de su hospital San Juan de Dios, con su programa Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes y en los diferentes programas que nuestra institución tiene en los programas de prevención y promoción de la salud y la enfermedad. En Támesis, Támesis no es ajena a la problemática de embarazo en adolescente. De hecho, ninguna región del país lo es. Pero, a través de las campañas que se están realizando y los acompañamientos que se han venido realizando con un proceso ya anteriormente mencionado de 6, 7 años atrás, se ha venido disminuyendo de manera significativa el embarazo en adolescente porque las cifras que nosotros teníamos anteriores eran cifras un poco preocupantes. Se han realizado diferentes campañas, diferentes propuestas y la principal herramienta que utilizamos fue como el cambio metodológico y no decir que la problemática es la sexualidad o iniciar la vida sexual como tal. De hecho, la sexualidad es una cuestión tan natural y tan innata que de ahí venimos cada uno de nosotros. La sexualidad hace parte de nosotros. Lo que pasa es que tenemos que educar a los jóvenes o brindarles esa confianza suficiente a los jóvenes para que cuando ellos tengan dudas, nosotros como padres de familias, instituciones o personas encargadas de direccionarlos, les demos el acompañamiento adecuado. Quitar ese miedo, ese tabú. En algunos contextos he visto que algunos profesionales o algunas personas no son capaces de darles esa claridad a los muchachos y hablarlos desde la realidad. Es importante contextualizarlos y hablarles desde la realidad. Es importante contextualizarlos de acuerdo a la sociedad en la que estamos, obviamente. Tenemos que utilizar una terminología clara, pero que les permita a los muchachos entender de que existen diferentes métodos de planificación, de que siempre nosotros los seres humanos somos seres sociales y por ser seres sociales vamos a tener constante interacción con otras personas y en esas interacciones vamos a conocer a gente, ¿cierto? y vamos a interactuar y nos va a llamar la atención a alguien y en ese llamar la atención vamos a iniciar nuestra vida sexual, que es un proceso y un paso muy importante, lo que tenemos que empezar a tratar con normalidad, pero sí enfocándolos mucho desde la educación, desde hay cosas que se deben prevenir y que se pueden prevenir, en este caso los embarazos en adolescentes, y no solamente los embarazos en adolescentes, sino también, muy atentos, las enfermedades de transmisión sexual, porque en Támesis hay casos de enfermedades de transmisión sexual, en Támesis hay casos de enfermedades tales como el VIH, la sífilis, la gonorrea, entre otras, y no somos ajenos a estas problemáticas. Entonces, no solamente es enfocarnos en el embarazo en adolescente, sino también en evitar este tipo de enfermedades. Y la forma es muy sencilla, padres de familia principalmente, escuchemos a nuestros hijos, nuestros hijos tienen muchas inquietudes, muchas preguntas, en estos tiempos los jóvenes y los niños vienen como con un chip diferente, y si nosotros no nos adaptamos a ellos, ellos van a evolucionar más rápidamente y van a encontrar la información en otros contextos, que es lo que nosotros no queremos. y si no trabajamos sobre esto, estos muchachos van a encontrar respuestas a sus dudas en otras personas que muchas veces son malintencionadas o en otras vías de comunicación, como lo es por ejemplo el Internet. El Internet es sumamente valioso, pero si no le damos el adecuado uso y si no buscamos las preguntas con claridad, es muy probable que encontremos desinformación en estas herramientas tan importantes como el Internet. Entonces, ¿qué es lo más adecuado, padres de familia? Que si nosotros, como padres de familia, les damos a los muchachos, a nuestros hijos, las herramientas suficientes, por lo menos para que tengan confianza, nos tengan confianza y nos cuenten a nosotros qué dudas tienen con respecto al tema de la sexualidad, ya vamos a trabajar o a dar inicio a un paso muy importante que es el tema de promover la salud sexual. Entonces, esto es demasiado importante. Y también cuentan con la ayuda de nosotros los profesionales. En el Hospital San Juan de Dios tenemos un equipo psicosocial muy amplio que les podemos brindar asesoría y acompañamiento desde cualquier inquietud, cualquier duda y los podemos orientar, no solamente a los muchachos, sino también a los mismos padres de familia para poder abordar a sus muchachos o a sus hijos con respecto a todas estas dudas que tengas. Es importante que entendamos que la sexualidad no es simplemente besos, caricias o un acto sexual como tal, o va más allá del coito o del orgasmo. La sexualidad es una cosa muy amplia, es una cuestión muy amplia. Va desde un abrazo, desde un beso, desde una caricia, desde un simple compartir con alguien. El sexo ya implica una intimidad con nuestra pareja o con esa persona con la cual queremos compartir este momento. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que el tema de la sexualidad es muy amplio, el sexo o el acto sexual como tal, hace parte de esa sexualidad. Y si los padres de familia entienden esto, lo van a poder exteriorizar y explicárselo con mayor claridad a sus hijos. El sexo hace parte de nuestras vidas, siempre va a ser parte de nuestras vidas, es sumamente importante, ¿cierto? Pero es muy chévere que nosotros le podamos contextualizar a nuestros chicos, a nuestros muchachos, de que hay tiempo para todo, ¿cierto? No le podemos decir que no tengamos momentos en los que la sexualidad se viva en ellos, pero sí les podemos decir que hay momentos en los que se puede empezar a vivir y que lo podemos empezar a trabajar desde el proyecto de vida, que es una de las temáticas importantes a manejar como con este tipo de prevención y promoción. El proyecto de vida es muy importante enfocarlo en los muchachos porque es direccionarlos a qué es lo que quieren hacer con su vida, a dónde quieren llegar, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, y se los contextualizamos de manera adecuada y les decimos que en ese proyecto de vida, a estas alturas, jóvenes, un embarazo va a ser muy difícil lograr ese objetivo, va a ser difícil lograr ese proyecto de vida, no imposible, porque hay muchos adolescentes que están en embarazo o que han tenido hijos y que han salido adelante, no es imposible, pero de cierta manera se va a ver afectada o va a ser mucho más complejo llegar a esos objetivos, que eso también es muy importante aclararla. Entonces, la sexualidad hay que vivirla, es importante vivirla, no la podemos castrar, no se la podemos negar a nadie, pero sí podemos orientar a todos esos jóvenes que tienen esas dudas, todas las inquietudes y decirles que hay una ruta adecuada y hay tiempo para todo. Eso es sumamente importante, papás. Entonces, les reitero la invitación, no solamente a los papás, sino a los muchachos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, en la S-Hospital San Juan de Dios contamos con servicios amigables para adolescentes y jóvenes, se pueden contactar conmigo, me buscan por ahí y yo les puedo agendar alguna cita puntual para que los orientemos con respecto a cualquier duda que tengan. Y también con el tema de planificación familiar, que es sumamente importante, porque los jóvenes tienen, las niñas en este caso tienen el derecho de planificar y está estipulado por ley, que si un adolescente no quiere que su mamá se dé cuenta que no queremos que lleguemos a esos extremos porque allá vamos a dar cuenta que no hay la suficiente confianza entre mamá e hija, en este caso mamá e hija, lo pueden hacer de manera individual en el hospital y se les va a guardar total confidencialidad con el objetivo de orientarla de manera adecuada y tenga un conocimiento más claro de qué debe hacer si desea iniciar su vida sexual. Pero esperemos que no sea necesario llegar a esa introspección tan profunda. La idea es que la familia como tal o todo el contexto de la familia conozcan qué dudas tiene su hija y a qué va a la de su hospital San Juan de Dios. En este caso muy chévere saber que la mamá conozca que su hija quiere iniciar métodos de planificación y apoyarla. Básicamente es eso, es como quitarnos ese tabú. Es difícil porque estamos en una sociedad muy conservadora y no es ni siquiera culpa de los padres porque a nuestros padres, a nuestros abuelos se les educó de una manera diferente. Pero es muy importante que tengan en cuenta que estamos en un tiempo diferente y que nosotros los padres de familia tenemos que adaptarnos a estos muchachos. Ellos no se tienen que adaptar a nosotros, nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Ojo, no estoy hablando en pautas de crianza ni en autoridad, no. Sino que ellos vienen con un shift diferente y si nosotros no nos ponemos a la par con ellos se van a presentar diferentes problemáticas complejas. Es mejor que ellos nos pregunten a nosotros sus dudas, sus inquietudes, a que estén buscando afuera lo que nosotros como padres de familia le podemos aclarar. Entonces también es un trabajo de los padres de familia. Es importante también hablarlo y mencionarlo sobre esos componentes fisiológicos que hacen parte también de nuestra sexualidad. La adolescencia es un término que es utilizado realmente para definir lo que se vive en esta etapa de la vida. La adolescencia significa a doler, es decir, doler. Estamos en un proceso de formación y crecimiento constante. Por eso la adolescencia está etiquetada con esta palabra, porque es un proceso de dolor donde tengo que aprender, donde estoy en la búsqueda de identidad. Y hay mil cambios, no solamente desde lo psicológico, sino también desde lo fisiológico. Por eso es tan importante, padres de familia, televidentes y jóvenes, que tengamos en cuenta que el embarazo en un adolescente puede representar un tipo de riesgo desde lo fisiológico, porque muchas veces nuestro cuerpo en la adolescencia no se encuentra totalmente desarrollado para lo que implica todo el proceso de gestación. Por ejemplo, de la parte médica, uno de los criterios de embarazo de alto riesgo son los embarazos en adolescentes. Entonces, eso implica que se derive un mayor riesgo a la hora de quedar en embarazo en la adolescencia. En nuestra cultura, también uno, en nuestra experiencia y en nuestro contacto con la población, se da cuenta, y más en nuestro trabajo, porque nos toca trabajar con las madres gestantes, que muchas gestantes adolescentes comentan a la hora de la entrevista psicológica que el embarazo fue deseado. Y lo podemos plantear desde una perspectiva clara, y es decir, el proyecto de vida de esa adolescente era ser madre joven. ¿Quién dice que no? ¿Cierto? Y puede ser muy válido. El asunto es que si le informamos a esa adolescente que de pronto en sus planes está ser madre adolescente o que por desconocimiento queda en embarazo o que está colocando en riesgo un posible embarazo porque no se está cuidando, no se está planificando, uno de los criterios para que tengan en cuenta es que si queda en embarazo en la adolescencia puede ser un riesgo tanto para la vida de ella como para la vida del gestante. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. El quedar en embarazo implica un proceso, un proceso que es sumamente importante porque estamos hablando de una vida. Las personas, por ejemplo, se estructuran, nosotros creemos culturalmente que una persona se estructura en la niñez o en la adolescencia, es decir, que yo me formo, creo mi identidad en la niñez y en la adolescencia y eso es obsoleto. Realmente nosotros nos empezamos a estructurar y a formar como personas, inclusive dice la literatura y los estudios que desde el mismo momento desde la concepción, ni siquiera desde el embarazo sino desde la concepción como tal una persona se puede estructurar. Entonces, lo que implica un embarazo como tal, si la mamá no tiene una estabilidad emocional, un desarrollo emocional y un desarrollo psicológico y fisiológico, en este caso de una adolescente porque está en pleno proceso de desarrollo tanto físico como mental, por eso hablaba de la importancia de conocer la palabra adolescencia, de doler, porque está en un proceso de desarrollo va a ser muy complicado que ese bebé que esté en el vientre tenga como todas las herramientas para que cuando nazca y venga a este mundo cuente con lo adecuado para que se adapte y tenga como todas las condiciones para estar bien, por decirlo de esta manera. Entonces, tengan en cuenta todas estas cuestiones. Uno, la sexualidad es sumamente importante y hace parte de nosotros, va a estar siempre con nosotros y de hecho es la que nos da vida, es un proceso instintivo, inclusive es una de las necesidades fisiológicas que tenemos nosotros los seres humanos. Segundo, es importante eso pero es más importante aún que nosotros los padres de familia sepamos orientar y contextualizar a los muchachos sobre todas las inquietudes y todas las dudas que tengan con respecto al tema de la sexualidad. Tres, no están solos, también cuentan con profesionales en la salud o con conocimientos específicos que les pueden brindar la orientación y la asesoría específica tanto a los padres de familia para que aborden a los muchachos y los contextualicen y también a los adolescentes para que sean aclaradas todas sus dudas. Es importante también que recuerden que en la S. Hospital San Juan de Dios se les brindan todas las asesorías correspondientes al tema de planificación familiar que es sumamente importante. El embarazo en adolescentes es prevenible, se previene y la idea y el objetivo principal de todo esto es que no nos enfoquemos tanto en el embarazo o en el adolescente o verlo como una problemática sino que nos enfoquemos en el proyecto de vida que más adelante en las dinámicas de nuestro programa vamos a hablar sobre el proyecto de vida que es sumamente importante y vamos a darle importancia a lo importante sin desconocer que hay cosas que tenemos que tenerlas en cuenta y tenemos que saberlas manejar y tenemos que tener conocimiento sobre ellos para poder abordar en este caso con personas que tengan dudas e inquietudes. Bueno y es importante también tenerlo en cuenta desde mi experiencia vamos a hablarlo de esta manera que el embarazo implica una responsabilidad bastante grande y es una de las obligaciones y funciones más importantes y que se deben tomar con mayor responsabilidad ¿por qué? porque no solamente me implica a mí sino que también implica a una personita que viene y que merece todas las condiciones adecuadas para que venga de la mejor manera de este mundo vamos a hablarlo desde mi perspectiva personal en estos momentos yo tengo a mi esposa o estamos esperando una bebé y si yo que soy una persona que supuestamente tengo ya un equilibrio emocional y tengo una estabilidad laboral y tengo mil cosas que le pueden favorecer a mi bebé y a la dinámica de la relación de pareja como tal a veces se me complejiza un poco ¿qué podemos decir en este caso en una persona que sea adolescente que todavía no tenga esa formación emocional y fisiológica adecuada y que esté en ese proceso de desarrollo pues implica una mayor complejidad entonces también desde el sentido común es importante que nosotros manejemos un poquito menos las emociones y más los sentimientos que es importante que lo veamos desde esa manera la emoción es una cuestión más primaria la emoción es una cuestión primaria y el sentimiento conlleva a llevar a esa emoción más el pensamiento o sea que nos lleva a tener más conciencia de lo que podemos hacer o no entonces la invitación es para que los muchachos tengan para que los adolescentes tengan más conciencia a la hora de de iniciar su vida sexual de que busquen asesoría de que busquen orientación y se enfoquen en su proyecto de vida listo entonces muchas gracias nos vemos en una próxima ocasión en esta emergencia del COVID-19 si debes salir sé muy responsable Támesis nos pertenece está contigo quédate en tu casa latido, me cuido te cuido en casa tu vida, mi vida está en tus manos no te cuido en casa no te cuido en casa no te cuido en casa Gracias.